¿Ryan? ¿Y? No me siento bien Llame alto, tenemos que hacer algo Tenemos que quitarle ese disco y destruirlo Así como la cirugía para gordos destruyó los brazos de Star Jones Bypass gástrico ¡Que bien me veo! ¡Perdí todo ese peso! ¡Daxi! ¡Perdí! 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 S recuerda S recuerda ¡Cuál es mi dida! Perdiście ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!